Nos hemos reunido con autoridades de los cinco municipios, como usted dice, y con productores piscicultores, primero para socializar a detalle las ventajas, requisitos y alcances del crédito Cibolivia, y en segunda instancia, trazar también una agenda de apoyos desde el viceministerio de la micro y pequeña empresa en aquellos emprendimientos que son de atribución del ministerio. Tenemos una agenda, tenemos ya también acuerdos operativos con la dirigencia y con los productores y que de ahora en adelante vamos a mantener un contacto mucho más fluido, viceministerio, productores del trópico. Sí, todos sabemos ya que desde el año pasado está operando este crédito Cibolivia, con sustitución de importaciones, que se trata de un crédito histórico que está implementando el gobierno, histórico en su tasa de interés, que es del 0.5% anual fijo, jamás en la historia ni en la región se ha dado una medida de esta magnitud y que beneficia precisamente a la producción nacional, para reactivar el aparato productivo, para fomentar el consumo de lo nuestro y para promover la producción nacional, todo con el serio hecho en Bolivia. Sí, hay mucho interés, mucho interés de los productores, de hecho se ha prolongado la reunión bastante tiempo, precisamente por todas las dudas, para satisfacer todas las inquietudes que tenían nuestros hermanos productores, y bueno, los requisitos dependen del tipo de emprendimiento, dependen del tipo de tamaño, se han socializado todos aquellos requisitos. Hemos estado en compañía también del gerente regional del BDP, quien a nivel más técnico y a detalle ha especificado todos los criterios que dice el decreto y el reglamento. Se viene replicando en todos aquellos sectores, con todos aquellos actores, y en todos los territorios que así nos los piden, nos los solicitan. Nosotros también visitamos, no solamente de manera presencial, también lo hacemos de manera virtual, utilizando las tecnologías de ahora, y nuevamente a todos los productores, no solamente de pesículas, sino de otros rubros, les manifestamos toda nuestra predisposición para sostener reuniones de socialización, de apoyo, de asesoramiento y de trabajo conjunto. Todos aquellos productores cuya producción, valga la redundancia, sustituyen importaciones.